Entendí qué era la historia y entendí para qué servía la historia. Por ejemplo, entendí que la historia nos servía como fuente de sentido. ¿Qué significa eso? Que con la historia podemos entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Podemos entender de dónde venimos y para dónde vamos. Podemos entender cómo hacer la diferencia. Y también podemos ver cómo cambia el mundo a nuestro alrededor. Y dentro de otras funciones de la historia, conocí una de las categorías articuladoras de la disciplina. La identidad. Ahí entendí que la identidad era saber quién soy yo. Pero también es saber quién no soy yo. La identidad es saber a qué grupo pertenezco y a cuál no pertenezco. Con la identidad podemos saber lo que nos une, pero también lo que nos separa. Ahí fue que entendí que para poder contar otras historias, primero tenía que contar la misma. Y cuando me propuse contar mi propia historia, conocí otra categoría de la disciplina. La memoria. Y cuando fui a morir mi propio pasado, me di cuenta que mis recuerdos empezaban cuando entré en México. Antes no había nada. Entonces me remonté a ese primer día de clases A los nervios, a la incertidumbre, a la emoción de mis padres Al miedo a conocer a personas nuevas, al miedo a conocer un lugar Y yo ese primer día solo iba armado con esta bolsita café Con mi nombre bordado en ella y adornada como una Ahí parte mi humor, ahí empieza mi historia, ahí empecé a conocer Y han pasado 17 años más o menos desde ese primer día Ese primer día que me marcó para siempre Porque ese primer día yo conocí al mejor amigo de mi vida Ese primer día conocí un lugar que me acompañaría por años Y ese primer día también conocí a personas que todavía me acompañan a mí Ese día empecé a conocer Y cuando me repuse a seguir reconstruyendo mi historia y mi pasado Me di cuenta que habían pasado muchas personas junto a mí Que habían terminado junto a mí Ahí me di cuenta Que empezamos a crecer Que juntos crecimos Que crecimos con estas experiencias Crecimos con el compromiso Crecimos con la empatía Crecimos con el entero Crecimos con el cariño Ahí entendí que juntos crecimos Porque aprendimos juntos Ahí empecé a crecer Y con el paso del tiempo Hubo cosas que se empezaron a materializar Ahí fue cuando empecé a lograr Y si logré algo Fue porque alguien confió en mí Fue porque alguien me miró a los ojos y me dijo Tú puedes Porque alguien me instó a seguir Alguien me instó a desarrollarme A no quedarme parado A solo en resultados En números Alguien me instó a convertirme en persona Confiaron en mí Me apoyaron Y lo logré Y mucho antes de lo que hubiera querido Y sin darme cuenta Esa etapa que tanto a mí Llegaba a sufrir Ahí fue Que empecé a soñar Soñé con el futuro que venía Soñé con cumplir mis metas Soñé con ser feliz Y también soñé con volver Volver Antes de tener la frente marchita Con Canta Gardero Conocer Crecer Lograr Soñé Soñé Conocí un lugar maravilloso Crecí junto a personas ejemplares Logré porque me apoyaron Y porque confiaron en mí Y soñé Soñé con convertirme en un gran educador ¿Y saben por qué soñé eso? Soñé eso porque creo que la educación Es la transformadora del mundo Porque creo en la educación como el motor del cambio Porque creo que es la profesión más importante La más trascendente Porque creo en el amor como la base de la enseñanza Y porque creo que el aprendizaje También es un acto de fe Hoy Para cumplir ese sueño Lo que más pido Lo único que pido Es no olvidar nunca Pero nunca Que antes de todo Subir en lo primero Siempre De cultura De arte De música Y por supuesto De mucho corazón De mucho optimismo Y como lo dijo Nuestro querido amigo Lucas Que lo quiero llamar Por favor que me acompañe Siempre Tengan todos presentes Que soy hijo Lo primero Un gran aplauso Por favor Lucas Justo Muchas gracias Bueno Y Por supuesto A lo que vinimos Tenemos una barrilla totalmente espectacular Con artistas de primer nivel Pero lo más importante Y yo creo que tenemos que destacar Es empezar Por casa La artista a continuación Con tan solo 16 años 15 años 15 años Tiene una voz privilegiada Así como Muchos artistas Y muchos talentos Han egresado De esta Hermosa institución Que es el Colegio Antilén Quiero dejar en este escenario Con el gran aplauso De todo este público maravilloso Que nos acompaña esta noche A Catalina Quinteros ¡Bravo! 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 Dice que tiene una pena que le hace llorar Alcaneira, preciosa y orgullosa Venirte la llena y consolar Pasar siendo su gran majestad Pasa camina los minas sin verlas la mar La divina quiere verla el dolor La divina no conoce el amor Pasa camina los minas sin verlas la mar La gente no conoce su gran majestad Pasa camina los minas sin verlas la mar Y apara la plaza que me party ¡Guau! ¡Guau! ¡Vas a ti! ¡Gracias! ¡Faa! La Divina La Divina La Divina No conoce el amor Soledad se ha caminado en la esquina La gente se pone en multa Dicen que hay que llamar y no se puede Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Dicen que pasan las noches que dan de poder Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que no podemos creer, no me sé, de un huevo que ya Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todo el día Si nos dejas, nos vamos a vivir con cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a vivir con cerca del cielo Delicio, pero, oye, aquí, juntitos los dos Cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, te lleno de amar un corazón Si nos dejas, nos vamos a vivir con cerca del cielo Si nos dejas, nos vamos a vivir con cerca del cielo Delicio, pero, oye, aquí, juntitos los dos Cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, nos vamos a vivir con cerca del cielo Catalina Quintero, por favor Catalina, muchas gracias Y digo que tenemos que partir por casa Fiel reflejo de uno de todos los talentos que pueden salir de este hermoso colegio Y nada, lo más importante es que acá realmente está la gente que está porque quiere estar Y, por supuesto, está apoyando esta causa tan maravillosa que, por supuesto, es que Nuestro colegio, lo digo nuestro también porque me siento parte de él Llegué hace un par de años a ese colegio sin ser alumno, pero me acogieron muy bien Y eso es, que esto vuelva a tomar el rumbo que siempre ha tenido Que hoy en día está un poco perdido y que, por supuesto, que el dinero no sobrepase lo espiritual Catalina, una más ¿sí? por lo que hay cada libro que tenéis ¡Gracias! 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 Él me comprende A él le sobre el tiempo como a mí A él le sobre el tiempo como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan literal De buscar mi cuerpo para atrás Que ganas, pero debes de nunca más Que ganas, pero debes de nunca más Que ganas de cerrar este cabillo en mi vida Donde fuiste una mentira de nada más Que ganas, pero debes de nunca más Que ganas, pero debes de nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy descierta Que no tengo más paciencia y inventar A veces me he dado cuenta que contigo estoy descierta Que no tengo más paciencia y inventar A veces me he dado cuenta que contigo estoy descierta A veces me he dado cuenta que contigo estoy descierta Muchas gracias Muy bien y seguimos, seguimos avanzando por supuesto Les comentaba que tenemos una barrilla bastante numerosa Y también bastante variada Vamos a tener de todos los estilos musicales un poquitito Saludar también por supuesto al dueño de casa A don Jorge Durán que estaba por supuesto ahí Un aplauso para el caballito Un aplauso para el caballito ¡Vive! 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 Si, lo queremos invinar por favor que nos acompañe ¡Vive! ¡Vive! ¿No le gustan los escenarios? Ya Bueno agradecerle a RIA El futuro diputado ese, Alejandro Sul Que me acompaña Bueno agradecer el cariño, las muertes de cariño y bueno, a lo mejor esperaba mucha gente más pero estamos los más importantes los más cercanos y de aquí decirles que me lo voy a jugar entera para que el colegio vuelva a ser lo que es pero sí tengo dignidad y tengo otras cosas que son súper importantes muchas gracias muchas gracias don Jorge no se me vaya a caer por favor que lo hace presente este gran conjunto musical, grupo musical ellos realizan el estilo rock pop se puede llamar hoy en día, ¿verdad? rock pop estamos haciendo los últimos ajustes técnicos recordar que esto es totalmente todo en vivo música en vivo y en directo así que como siempre los shows tenemos pequeños desfases de tiempo pero eso nos impide que la calidad del show sea de la... de la que tú que tú y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Buenas noches, vamos por la tema de news. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para nuestros amigos! ¡Dos Generaciones Unidas por la Música, verdad? ¡Vadentro! ¡Dos Generaciones Unidas por la Música! ¿Tenemos algo aún, no, Gabriel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una más? ¿Una más? ¡Sí! ¡Dejamos el at& ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Al mundo, ya viene la fuerza, la voz de los 80 Escuchando un muño, algo se siente de mí Los últimos vientos de los 70 se mueven Mirar nuestra juventud, la alegría más triste y falsa Deja la inercia de los 70, abre los ojos, ponle de pie Escuchando el cúbito, ciclo y santo y nido Agiliza el cúbito, danse el muño, danse el pandivo Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 Ya viene la fuerza, la voz de los 80 La nieve, la fuerza, la fuerza La voz de los ochenta La voz de los ochenta Gracias Y aquí estoy, congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manos sean las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes que no te puedo entregar Amor, amor Tu investida debes marciar Amor, amor Siento estúpido serás feliz Amor, amor Debes sentar soñar Debes oír la soñar Amor Recuerdo cuando piense en el mundo Solo podría hacerme feliz Alguna vez Alguien como tú Nadie más te lo Caminando en el frío Me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla Que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma Para amar, para amar Debes que salve el poco entregar Amor, para amar Tu investida debes marciar Por amor Por amor Siento estúpido serás feliz Amor 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 Debes sentar soñar Amor, amor Dándole esa palabra antes Le hice por ti y te arreglo Con pruebas para el mayor Me paso un video entre dimensiones Con un final de mi Antes de detectarte Que viejo a ti mismo Pero sé que resultó Alguien que daño Para amar Gracias 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 ¿Quieren bailar? Vamos a hacer un tema Que se llama Sexo ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Siento con la lucha comercial A que la moniberalidad Toca al distinto animal Rozando la fruta digital Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un vigor Pegado en un mostrador Quitándote a todo color ¡Hey! Sexo como un pro Sexo menos Arrindo Sexo como un pro Sexo menos Sexo a menos Sexo, 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 sexo Ya no hay de que enloquecer Es cotidiano ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa me lleva Es un canel de madres Un pasaporte a la lunes Ella no es otra mujer para el mal Sino una någontingpa Dios legal Sexo como un pro Sexo! Sexo! Sexo como un pro Sexo men Sexo aliudo Si, 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 si... Centro, centro, centro Cállate a empezar a gritar Mas no quieres ni luchar Tú tienes una cara de mi en un tiempo así Tú compras con una promesa recesor Abres la boca y te metes en el dedo Me sigues el juego, me das tu dinero Te sientes muy hombre y me río en tu cara Le pongo en tu culé Vente en nuestro cancho comercial Hazme la tunca en mi nada Vente en la tonlo con la ciudad Hoy me enviaron tu ventanita Te distropeo a la escurción Vente que me hacés la situación Se ven cantando la canción, se gritan el cortador La volante se adormeciendo lleva la corriente 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 La, 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 la La, la, la Hey, con otros dos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo es que los aprendí Cuéntate, futuro Cuéntate Me y respeto Na que no tantas Na que no tantas Te da La, 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 la La, 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 la La, 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 la Nadie la pasa, nadie la pasa, nadie la pasa, nadie la pasa ¡Esto es! Buenas noches, gracias, muchas gracias, chau Ahí está el tributo oficial a Jorge González, a los prisioneros, ¿ah? Fuente el aplauso, por favor, eso, que se siente, cariño Con tal de una pequeña influencia, la televisión en canciones muy importantes es músico, es compositor, es arreglista, es un músico integral Tengo el agrado y el privilegio de viajar en este escenario, con el gran aplauso de todo este público, al señor Javier Ferrari Hola, buenas noches ¿Cómo están? Ojalá les guste la música, son melómanos, son musicales todos Esta noche voy a mostrar un par de canciones, traje un par de canciones buenas para que recordemos y nos emocionemos con la música y también, obviamente, ayudar a toda esta causa que ya bien todos conocen Jorge, adelante, aquí estamos para apoyarte ¡Gracias! 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 Eso es todo lo que se le ocurre con los ríos ahí en el punadero. ¡Gracias! 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 Bueno, para terminar mi presentación y darle las gracias por venir esta noche de miércoles. Quiero terminar con una canción de un grande del canto. Un personaje llamado Seal. No sé si lo conocéis. Creo que la mayoría no sé. Grande Seal. It's Chris from the Rose. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte fuerte el aplauso para apoyar! Esta noche con nosotros Muchas gracias Javier Muchas gracias por llamar a todos de verdad Se los agradece muchísimo El público lo tiene ¿Es posible? Sabemos que Javier Realmente Tiene su agenda muy copada Gracias a Dios, ¿verdad? Con mucho trabajo Y agradecerte de verdad Por estar esta noche con nosotros Y hacerte un paréntesis en tu vida musical Y de trabajo para estar con nosotros acá Muchas gracias, de verdad Lo dejamos con su público, por supuesto Javier Osterrani, fuerte aplauso Muchas gracias Bien, quiero terminar con algo que me encanta Que es un ritmo muy exquisito llamado swing Javier Osterrani, fuerte aplauso Cómo expresar Javier Osterrani, fuerte aplauso Cómo expresar ¡Suscríbete al canal! 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 La gran violeta Barra. La Lucas está acá, está aquí. Ha estado en esta simbolia también, vamos a estar con mucha fría. Y se van a ir sumando algunos amigos, entre ellas una gran cantante y amiga renguina a quien la invitamos a continuación, Anita Romano. Hola, hola, muchas gracias. Corazón molesta, ¿por qué no olvidas? Sí, ¿por qué no olvidas? Como una campana, que se la grita, sí, que se la grita. Como es que en la noche la paso en vela, sí, la paso en vela. Como el mar violento, la cara vela, sí, la cara vela. Como y 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 la cara vela. ¿A quién te estás creyendo? No soy de fierro, sí. No soy de fierro. Perros, tratáis lo mismo como a los perros, sí, como a los perros, es un descierto. Perros, tratáis lo mismo como a los perros, sí, como a los perros, sí, como a los perros, sí. Perros, tratáis lo mismo como a los perros, sí, como a los perros, sí, como a los perros. Perros, tratáis lo mismo como a los perros, sí, como a los perros. Perros, tratáis lo mismo como a los perros. si un cambio fin, quiero ser tu hermosa, si, tu hermosa, si, tu hermosa. Corazón malvido, sin vida abriendo en ti Sin vida abriendo, que no fue el dolor Era mi centro, era mi tiempo Sin vida abriendo, que no fue el dolor 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 El luz escorre la sangre, no sabe ni lo que hacer La malayuna tigreta, la tiene que decir El hipólicano cuando se la fue herido Y pa' nunca te descanso iré A su vez se fue laustado, perdido en el cielo azul Y el alma que haga el marido, se va a recorrer Por eso pasando, yo no lo puedo ver Levanta el sueño El hipólicano cuando se la fue herida El hipólicano cuando se la fue herida A su vez, con su lugar, solo vuelve a recorrer Todo da de cinco segundos, sin las tablas de secar Hasta que no se la fue herida Soy Lake Desde el aire Del aire El primer ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Ducha Fría! Esta noche con nosotros Muchas gracias Muy bien los generaciones también Padre e hijo, faltó uno ¿Faltó uno que está trabajando? Están en clase Generaciones uniéndose por la música también acá Chiquillos Nos regalan la última ¿Para dónde la chico? ¡Chico! Sí, por supuesto Agradecer y entender el aplauso también ¿Una más? Para Marita Román que tuvo acá en el escenario También fuerte el aplauso para Marita ¿Nos vamos con una más? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Roma! ¡Roma! Vamos aprovechando Vamos aprovechando el pánico, como les gustaron los prisioneros Vamos a hacer algo mejor ¡Gracias! 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 que vuelva a ese espíritu pronto anticolegio que la ciudad viene a reír muchas gracias y así seguimos, seguimos, seguimos hemos tenido de todo el país músicos y cantantes de la mejor calidad que podemos encontrar hoy en día en nuestra comunidad quiero dejar este escenario por el aplauso de nuestro querido público que ya nos acompañó a Master Musical Berrengo Hola, buenas noches ¿están acá? ¿cómo están? vamos a terminar esta noche dándole un poquito de sabor un poquito de ritmo a la noche junto a mi amigo Nino Mori, Master Musical suena así nomás, su guito, dice para que se pase el frío si te vas a venir pero vos porque si vas a dejar de que te venga a ver pero no tienes ni de que vivir que te venga a coger ahora no hay otra vez que te vaya bien ahora no hay otra vez que te vaya bien son partidas son partidas queridosoles no hay otra vez que te va bien pero no hay otra vez que te va bien o no hay otra vez que te va bien voy a salir de la gente ¡En las partidas, en los partidas! ủ Rocket, en los partidas, su beCHOP ! Solerán, solerán y letras とかuchen we the four ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Para Más que Música es un agrado que nos hayan invitado a este evento de esta persona que es Jorge un gran placer para nosotros estar un vez más en Rengo y para ustedes, ¿cierto? hacerles vibrar un poquito la música que ya viene el 18 así que vamos a ir poniéndole las pilas ¡Vamos amigos! ¡Siga un mate musical de Rengo con cariño para ustedes esta noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡ buncShit! ¡ですね! ¡B망 return! ¡B 공的! Música 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 No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi confeo. Muchas gracias. Máster musical de Rengo con nosotros cerrando esta hermosa edad musical y artística que hemos tenido el día de hoy. Solamente agradecer, agradecer y agradecer. En nombre de Don Jorge Durán, Director del Colegio de Alcini y de todo, de toda la gente que estuvo acá. Agradecer infinitamente a cada uno de los asistentes de hoy. Les digo un abrazo para cada uno de ustedes. Tengan un muy buen retorno a casa y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Me encanta el video. Gracias. Me encanta el video. Puedo ver que se dedicó a la vista de la luz de la luz. Decidimos que un proyecto de la luz del poder y el día de la luz de las horas. Y el proyecto de la luz de las horas. Y el proyecto de esta luz se editó. Y el proyecto de la luz de las horas. Lozamos, cambiando la luz. Y el proyecto de la luz.